El accidente que provocó el desplome del revestimiento de un edificio en el centro de Santiago plantea la incertidumbre de quién se hace cargo de estos siniestros cuando una construcción provoca daños a personas o sus propiedades. En nuestro sitio web www.portavosnoticias.cl le contamos que actualmente los tribunales pueden ordenar una indemnización civil que debe ser pagada entre todos los responsables de la construcción que provocó el accidente. Poder Judicial Televisión nos cuenta. Nadie está libre de vivir situaciones como esta. En este caso fue la caída del revestimiento de un muro en un edificio contiguo a un centro comercial que ocasionó que el conductor del vehículo perdiera el control. Caso parecido al que ocurrió en Concepción en 2006 cuando un letrero publicitario cayó sobre una casa. Por este hecho la Corte Suprema ordenó al municipio y a los propietarios del letrero indemnizar a los dueños del inmueble. Hay que tener presente un principio general de nuestro derecho civil que dice que todo daño debe ser indemnizado. Aquí se da la particularidad de este caso a diferencia de otros que fueron múltiples los responsables porque de hecho si bien el hecho material fue uno, un letrero que cae en la casa del terreno vecino, fueron varias las partes que concluyeron a que eso, que concurrieron digamos con su responsabilidad que eso sucediera. Los accidentes de este tipo de construcciones tienen más de un responsable civil generalmente, por ende la indemnización debe ser asumida por aquel que construye y mantiene las estructuras, pero también por quien dio el permiso de construcción, como el letrero de Concepción donde la municipalidad tuvo que pagar parte de los 33 millones de indemnización. En este caso hay un cuasi delito porque no existía la intención de dañar, pero se produjo un daño, son solidariamente responsables. Solidariamente responsables significa que la víctima, quien sufrió el daño, se puede dirigir en contra de uno o en contra de otro. Existen tres tipos de responsabilidad en materia civil, pero en casos como este la responsabilidad es extra contractual, ya que no está estipulado en contratos firmados. Este es el típico caso de una responsabilidad extra contractual, no hay un vínculo jurídico entre ni la municipalidad, ni quien lleva a cabo la instalación del cartel publicitario y la víctima, sino que esto surge como consecuencia del daño que causa el cartel cuando cae en la vivienda provocándole los daños arriba. Las municipalidades tienen por obligación ordenar la reparación o eliminación de bienes materiales que puedan causar daños públicos. En caso que estos hechos terminen con la muerte de una persona, la reparación no solo será en términos civiles, sino que se persiguirá el acto penalmente. Riesgos de tsunami, zonas volcánicas, espacios propensos a inundaciones y bosques en peligro de incendios forestales son solo algunas de las características de la región del Bio Bio, según las distintas emergencias que la han afectado en los últimos 10 años. ¿Qué tan preparada está la zona ante posibles situaciones similares? En nuestra página en Facebook le contamos que un grupo de expertos analizó estos aspectos. Sus conclusiones las conocemos en el informe de TBU, Universidad de Concepción. El término es un toro enfurecido como llegó, que arrasó y pasó sin piedad y que no quedó nada, absolutamente nada. El fuego llegó encima de nosotros y ahí nos cobijamos, en la cual nos dieron por muerto como por seis horas. Los recuerdos parecen imborrables, al igual que la secuela se que dejó uno de los incendios más grandes que afectó a la región del Bio Bio. Primero de enero del 2012 y las llamas arrasaban con todo a su paso. Los equipos de emergencia se movilizaban entre Rankin, la autopista Itata y Quillón. Los damnificados en tanto, cobijaban entre ciertos espacios para evitar mayores tragedias. Rosa perdió literalmente todo. Solo lo he puesto. Todo, todo, todo. Y arrancando hasta mis pies, porque a mí se me llenaron las zapatillas de ceniza caliente en el cual perdí la piel. Todo, todo lo de mis pies. Dentro de haber perdido todo. Emergencias y que de una u otra manera dejan enseñanzas, lecciones de vida y procedimientos que deben ser mejorados. Por eso, analizar los protocolos de reacción que tienen las instituciones y oficinas de emergencias debieran ser un ejercicio fundamental. La preparación es una... Nadie puede decir, estamos preparados, estamos mejor preparados. La preparación es algo continuo, constante, porque los riesgos son dinámicos. La población es dinámica, por lo tanto, no es imposible pensar en llegar a una instancia en que nos quedemos tranquilos en los esfuerzos que hacemos en materia de preparación. Uno de los errores más grandes que cometemos en este país, en que yo soy tal institución y soy más grande, no, yo soy esto, soy más importante, siendo que en la emergencia todos, si trabajan al unísono, sin colores, sería mucho más expedito. Pero en el diario vivir es cosa que tú veas en la emergencia y literalmente hay grandes discusiones. Si lo que interesa es a la víctima, no lo que interesa es a las personas. Suena un poco irónico, pero eso es uno de los grandes problemas que tiene Chile hoy en día, el orgullo de quién figura más. Lo cierto es que la precaución debe ser siempre primordial, más cuando en la región coexisten diversos tipos de riesgos de emergencias, las que si vienen no se pueden evitar del todo, si se pueden prevenir o trabajar en los planes de contingencia. Fue recibido con una ovación y como toda una celebridad. En nuestro Twitter, arroba Portavoz Chile, les mostramos la bienvenida que los habitantes de Kelwe le dieron a Eligio Salamanca, el flamante ganador del Global Teacher Prize, que distinguió su vocación y trabajo como profesor de una escuela rural. La nota es de Pucón TV. Tras su reconocimiento a nivel nacional como el mejor profesor de Chile, Eligio Salamanca, regresó a la comuna de Pucón con el Global Teacher Prize, a su haber y con una gran lección para sus alumnos de la escuela rural de Kelwe. Un gran saludo para la escuela Kelwe, una pequeña gran escuela, la escuela que hacemos todos, la escuela de todos, como le digo a los apoderados, y sobre todo a los niños, que aunque estemos en un lugar muy apartado, muy pequeño, muy aislado, sí se puede, sí se puede lograr grandes cosas. Y por eso estamos, para que Dios también lo logre. Una caravana de automóviles lo esperaba a la entrada de Pucón, donde se realizó el primer recibimiento organizado por la comunidad de forma sorpresiva para el profesor, quien venía acompañado del Ceremi de Educación de la región de la Araucanía, Marcelo Segura. El lugar a búa es el mejor ejemplo de cómo los profesores y profesoras trabajan incansablemente con innovación, con creatividad, con mucho cariño, y con mucho profesionalismo también. Y hoy día tenemos al mejor profesor de Chile aquí en Pucón, haciendo clases en una escuela pública. Y despedimos Portavoz Noticias. Antes recuerde que puede revisar nuestro informativo completo en www.portavoznoticias.cl. En Twitter, somos arroba Portavoz Chile. En nuestra página en Facebook y también en el canal de noticias de YouTube. Portavoz Noticias es el trabajo de los 23 canales regionales agrupados en Arcatel. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Escuela de Formación de Carabineros Alguacil Mayor Juan Gómez de Almagro y Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Presentaron Portavoz Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! QAC.